Quiero que mis primeras palabras sean en honor a las víctimas del terrorismo, en especial para Orwell Casanova, quien fue asesinado a un tiro en la cara y a quien yo personalmente consideré un amigo. Vayan estas palabras para todos los muertos, mapuches y no mapuches, víctimas y victimarios, porque me niego a aceptar que hayan vidas de primera y segunda categoría, porque me niego a que sigamos otorgando minutos de silencio solo cuando los muertos sustentan alguna de nuestras posiciones políticas. Señores convencionales, lo que vivimos en la Araucanía es una tragedia. Es la derrota del imperio de la ley y el entendimiento, y la victoria de la violencia, el miedo y el caos. Es la tragedia de un Estado que nos ha fallado a todos, agricultores, transportistas, mapuches, colonos, a todos. Los hijos de la Araucanía llevamos décadas en el olvido. Pero parece ser que lo que allá ocurre, acá no interesa. Pero les aseguro que si la quema de iglesias, de camiones, incluso de personas, fuera en el centro de Santiago o las Condes, esto ya se habría solucionado hace mucho tiempo. Hoy, lamentablemente, la tragedia de la Araucanía es también la tragedia de Chile, un país dividido, polarizado, que todavía no es capaz de cerrar del todo las heridas del pasado. La tragedia de validar la violencia como método de acción política. De el odio entre hermanos y de la incapacidad de entender el disenso entre aquellos que piensan distinto. Las tragedias, como todos sabemos, tienen un final fatal. Y ese desenlace se explica por el guión con el cual sus autores las han escrito. Quienes pretenden que el guión de esta convención sea la refundación de Chile, solo nos llevan a un desenlace trágico. Porque es imposible que una Constitución perdure en el tiempo cuando buscan desconocer nuestros símbolos, nuestra historia y nuestra propia tradición constitucional. La refundación no puede ser el camino. El camino que hoy debemos tomar juntos es el de la reconciliación. La reconciliación entre nosotros, pero también la reconciliación de Chile con su alma. Alma mestiza, alma que ama la libertad, que valora profundamente los consensos y que sabe que ningún cambio es perdurable en el tiempo si es que no es hecho en orden y con respeto a las reglas del juego. Hace tan solo ocho años, cuando salí del colegio, me preguntaron cuál era el Chile que soñaba. Y si bien el Chile actual diste a mucho de ese Chile que yo soñaba, eso no será impedimento para dibujar el horizonte de la república con la que sueño. Una república de hombres y mujeres libres, responsables, que exigen sus derechos, pero que también entienden que tienen obligaciones. Una república para la cual el bien común sea mucho más que las condiciones materiales en las cuales se desenvuelve el individuo, sino que sea la búsqueda incansable de aquellos valores insustituibles. La verdad, la familia, la solidaridad, la humildad y la honradez. El valor del trabajo, el mérito y el esfuerzo. El respeto y la responsabilidad individual e intergeneracional. Sueño con una república que busque la justicia, en donde el delincuente no valga más que la víctima, y en donde se castigue con mano firme el abuso y la corrupción. Sueño con una sociedad que entiende que el Estado no se la puede solo, y que por lo tanto la solución a los problemas públicos no puede ser monopolio exclusivo de este, sino que una tarea compartida entre el Estado y la sociedad civil. Sueño con una república socialmente cohesionada, en donde ningún chileno valga más que otro, o tenga más derechos por pertenecer a un determinado grupo social o étnico. Estimados constituyentes, quiero terminar hablándole a ustedes, a los que tienen la mayoría, para decirles que en esta convención no jugamos mucho más que nuestras instituciones políticas o la forma en que vamos a distribuir el poder. Nos jugamos aquellos valores y principios fundamentales que van a guiar nuestra convivencia pacífica y democrática. Nos jugamos el futuro de Chile, y con él tenemos una responsabilidad enorme. Por eso les quiero pedir, encarecidamente, que el poder que les otorga a una mayoría circunstancial no les nuble el juicio y no los haga poner en riesgo la legitimidad de este proceso y la estabilidad del país. Los tiempos que vivimos son difíciles, y la tarea que tenemos también. Pero si hay un país en el mundo que sabe lo que es levantarse ante la adversidad y superar la crisis, ese país, ese es Chile. Porque hasta en los momentos más oscuros de nuestra historia, ha habido una estrella que ha iluminado nuestro camino. Y esa estrella está acá, en nuestra bandera. Y es una, porque Chile es uno solo, una patria de hermanos, una nación soberana y una república libre. Que Dios nos ayude. Muchas gracias.